De inmediato nos vamos hacia el Teatro Teresa Carreño con nuestro compañero Keiber Borrego. Buenas tardes, escuchamos. Así es, Enma. Nosotros nos encontramos en este foro que es organizado no solo por el Ministerio de Poder y Poder para la Cultura, sino también por el Archivo General de la Nación y también el Centro Nacional de Historia. Vamos a conversar en este momento con el Ministro para la Cultura. Para que nos dé ayer, Ministra, un poco la importancia de este foro que se realiza el día de hoy. Sí, mira, nosotros estamos avanzando en una de las tareas más importantes que el Comandante Chávez, el Comandante Supremo Hugo Chávez, nos legó como responsabilidad. Él comenzó una tarea muy importante de convertir la historia en una herramienta de liberación de este pueblo. Hizo de la historia un tema del presente y convirtió a la historia en el eje de nuestra identidad. Rehabilitó con mucha fuerza eso. Y hoy nosotros tenemos la tarea de profundizar en eso. Hoy aquí estamos reunidos especialistas, colectivos, militantes del tema de la historia, la memoria y el patrimonio. Instituciones y colectivos, estudiantes de la Universidad Rómulo Gallego, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Bolivariana, de la Universidad del resto del país, como del Estado Lara, con profesores, con investigadores, con cronistas populares, justamente revisando en qué consisten esos puntos, ¿verdad? Que nos toca a nosotros superar en relación a una historia vista como un proceso de élite, como un elemento fundamental que fue de la colonización de nuestro país, una colonización cultural. Si estamos en la tarea de descolonizarnos para poder ser libres, la historia es una de las herramientas fundamentales. Desarrollar esa tarea que inició el comandante Chávez es uno de los retos que tiene la revolución bolivariana hoy en día. Y, bueno, estamos aquí con muchísima fuerza. Hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro querido Vladimir Acosta, Luis Brito García, Iraida Vargas y muchísimos otros profesores que estamos discutiendo, tratando de develar por dónde son los caminos de esta liberación. Ahora, Ministro, el día de hoy usted también dio un anuncio de la cátedra de programas de formación de la historia. Háblanos de todo eso para todos los estudiantes. Sí, bueno, tenemos dentro de este plan, donde está incorporada la institucionalidad del país, el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Historia, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Patrimonio Cultural, se han unido junto con el Ministerio de Educación Universitaria para crear un programa nacional de formación en historia y memoria. Es decir, es un programa para formar licenciados, especialistas en el tema de la investigación histórica y de la reflexión histórica. Esto es parte de un esfuerzo por avanzar en esta materia, darle piso y solidez a esta materia. Y otra cosa muy importante es que hay un movimiento de constitución, de una gran red de defensa de nuestra historia, nuestra memoria y nuestro patrimonio. Esta tarea que ha hecho Chávez de abrirnos los ojos en relación a nuestra historia, prendió en nuestro pueblo, en todas partes, en todos los rincones del país, y está una inmensa inquietud, preocupación por la recuperación de nuestra historia, por no perder nuestra memoria y nuestro patrimonio, tanto el material como el inmaterial. Y esa tarea, esa tarea no la hace solo la institucionalidad, sino sobre todo la tiene que hacer nuestro pueblo. Ministro, usted hace unos días mencionó sobre el plan de lectura en el marco del día del libro. ¿Podría comentarnos sobre eso? Sí, el próximo 23 de mayo vamos a anunciar el lanzamiento del Plan Nacional de Promoción de la Lectura. Esta es una etapa nueva del esfuerzo por profundizar en la promoción de nuestra lectura. Es uno de los grandes logros de la revolución, haber convertido el libro en un objeto fundamental de la independencia cultural, de la liberación de este pueblo. Pero, a pesar de que hemos ganado muchísimos adectos a la lectura, y fundamentalmente Chávez, que fue el primer promotor de esa lectura, todavía tenemos una amplia franja de nuestro pueblo que no lo hemos logrado entusiasmar. Vamos por ello, en este plan, a ver si nosotros en estos próximos seis años terminamos, logramos que por lo menos el 90% de nuestro pueblo esté militando en la fila de los lectores. Y eso es el propósito del plan de lectura, el plan de promoción de lectura. Ministro, un mensaje a la población respecto a las elecciones del próximo 14, el compromiso. Tenemos todos los venezolanos en el próximo 14. Sí, bueno, nosotros nos acostumbramos todos estos años, las elecciones se volvieron una experiencia cotidiana. No hay manera que de aquí en adelante entendamos la vida, sino a través de las grandes decisiones que toma este pueblo que lo hace a través de las elecciones. Vamos a otro momento en que consultamos a nuestro pueblo. Vamos con la misma voluntad, el mismo espíritu y con el mismo llamado. Demos la demostración que ha dado nuestro pueblo durante estos años. Vamos a votar con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, con toda la confianza y la convicción de lo que hemos hecho todos estos años. Un llamado a que el pueblo vaya a votar, independientemente de sus preferencias, que vaya el domingo 14 nuevamente en paz, en armonía, sin caer en las provocaciones ni en las tentaciones de la violencia ni de ninguna de estas cosas que a algunos sí les interesa. Vamos a nuevamente expresar nuestra voluntad colectivamente y el 14 en la noche ya tendremos un resultado. Y este pueblo, sea cual sea el resultado, tendrá la posibilidad de celebrar nuevamente un espíritu democrático profundo que se ha desarrollado durante todos estos años en medio de la Revolución Bolivariana. Eran palabras del Ministro para la Cultura, Pedro Casella, dándonos detalles de este foro que se realiza en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Además de estos ponentes, también estarán haciendo el lanzamiento del portal web archivodellibertador.gov.be que contendrá más de 25 imágenes del Padre de la Patria. Es la información, en más, regresamos al estudio.